Estás mirando al cielo tranquilamente con la mirada perdida y aparecen flotando y moviéndose algunas pequeñas manchas o formas oscuras. ¿Te resulta familiar esta situación? Es más común de lo que crees, pero ¿sabes de qué se trata? ¡Empezamos! Este fenómeno del que te hablo recibe el nombre de miodesopsias o moscas volantes y son un problema ocular que sufren muchas personas. ¿Quieres saber qué son exactamente? Si resulta o no patológico. ¿Sus causas o su tratamiento? Pues vamos por partes. En primer lugar, las miodesopsias son un problema ocular, como decía, que consiste en la aparición de algunas manchas en nuestro campo de visión. Pero no cualquier mancha. Se trata de pequeñas formas de color oscuro que se mueven lentamente a medida que movemos los ojos. Y de ahí el nombre. Moscas volantes. ¿Por qué llegan a parecerse a estos insectos? Aunque en realidad no hay nada. Una vez descrito, seguro que puedes contestar a la pregunta inicial. ¿Tienes miodesopsias? Tanto si la respuesta es sí como si la respuesta es no, seguro que te surgen más dudas. No te preocupes. En este vídeo vamos a dar respuesta a las más habituales. Además de esto, tengo un vídeo en el que hablo de este problema, pero de otra manera diferente, para que tengas mucha más información. Además, lo que vamos a hablar hoy en el vídeo de aquí vamos a hacerlo en forma de preguntas y respuestas para que, cuando acabes este vídeo, no te quede ninguna duda sobre las miodesopsias o moscas volantes. Una de las preguntas más habituales es ¿Cuál es su causa? ¿Por qué surgen? Pues bien, la respuesta a esto no se aplica en todos los casos, pero sí a la mayoría. En muchas ocasiones surgen por acumulación de colágeno dentro de nuestro ojo, es decir, en el humor vítreo. Ese es el líquido que se encuentra entre la retina y el cristalino, está en la parte posterior de nuestro ojo. Y ese líquido normalmente es transparente. Y digo normalmente porque, al acumularse este colágeno, deja de serlo en algunas zonas. Estas zonas, que no son tan transparentes como antes, proyectan sus sombras sobre la retina y esas sombras en la retina son las moscas volantes que vemos. Vamos a por la segunda pregunta más habitual. ¿Es patológico? Es decir, ¿es una enfermedad? Normalmente no. No te van a hacer perder la visión ni a causar ningún tipo de patología. Pero fíjate que he dicho normalmente. En algunas ocasiones, aunque es poco habitual, la aparición de estas manchas oscuras en nuestros ojos puede estar relacionada con lesiones, tumores, desgarros, sangrados... Todo esto suena más grave, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, ya que si las miodesopsias surgen de forma abundante o muy brusca, debe acudirse urgentemente al oftalmólogo. Seguimos con otra de las preguntas que más veces me han hecho sobre este tema. ¿Se pueden prevenir? Pues me encantaría poder decirte que sí, pero son inevitables. No es posible prevenirlas. Si aparecen, no nos queda más remedio que aprender a convivir con ellas. Y sé que esto es fácil de decir y que a veces son muy molestas. Por ahora, y salvo casos muy graves, hay que intentar convivir con ellas. Y ahora, la estrella de las preguntas. ¿Existe tratamiento? Empezamos por la respuesta fácil. En la mayoría de las ocasiones no es necesario tratamiento. No es patológico y por lo tanto simplemente se trata de acostumbrarse a ellas. Vale, vale. Puede que esto te haya decepcionado un poco. Así que presta atención que existen matices a esta respuesta. Existen dos cositas que puedes hacer de manera sencilla y que puedes realizar sin acudir al especialista. El primero, mover los ojos hacia los lados. Sí, sí, he dicho mover los ojos. Recuerda que estas manchas son acumulaciones proteicas del humor vitrio. Y si bien no las vamos a hacer desaparecer, si movemos los ojos pueden desplazarse ligeramente y a veces podemos conseguir que sean menos molestas. La segunda opción útil en algunas ocasiones es usar gafas de sol. Normalmente estas manchas son más perceptibles en entornos claros y despejados. Con las gafas de sol podemos hacer que sean un poquito menos visibles y por lo tanto menos molestas. Fácil, ¿verdad? Pues aún podemos ir un paso más allá. Si realmente te suponen una gran molestia, el servicio de oftalmología al que acudas puede valorarlas y ver si es necesario un tratamiento mayor. Porque sí, sí que existe una posible solución. Algunos casos son tratables mediante cirugía ocular. Pero si no tienes un caso muy grave, como te expones a un posible problema tras la cirugía, a no ser que sea un problema muy grave, no te van a operar. Por eso digo que solamente te van a operar en algunos casos. Así que no tengas la esperanza de que si tu caso no es muy grave, te vayan a operar. Y lo que digo, siempre lo tienes que hacer bajo la valoración de un oftalmólogo. Y por último, no quiero que se me olvide, no quiero acabar esta respuesta sin comentarte algo. Las miodesopsias son tan comunes que existen muchos bulos circulando por internet. Y si no sabes a qué me refiero, puedes dar un vistazo a este vídeo en el que cuento uno de ellos que me llamó muchísimo la atención. Venga, y ahora que sabes ya cómo se tratan, vamos a por otra pregunta muy habitual. ¿Puede ser que desaparezcan solas? Pues puede ser. No existe una respuesta tan tajante en este caso, pero es cierto que en algunos casos esas acumulaciones proteicas a veces se reabsorben y las manchas por supuesto desaparecen, porque ya no existe lo que crea esa mancha, lo que crea esa proyección en la retina. Así que la mancha puede desaparecer. No es tan habitual, pero puede ocurrir. Pero también ocurre otro fenómeno. En casos leves nos acostumbramos tanto a ellas que es como si desaparecieran. Las ves, te olvidas y a lo mejor las vuelves a ver dentro de tres años por un motivo muy concreto, como que has estado mirando a una zona muy clara o estás en la piscina mirando al cielo y de repente las ves. Pero en tu vida diaria, cuando estás mirando cosas que no son tan claras, no las llegas a ver y crees que en realidad han desaparecido. Seguimos con más preguntas. ¿Existen personas con más predisposición a tener estas miodesopsias o moscas volantes? Pues me temo que así es. Existen factores que nos hacen tener más predisposición a tenerlas, como por ejemplo la miopía elevada y la edad avanzada nos van a hacer que estemos más predispuestos a sufrirlas. Además, algunos estudios las relacionan con el estrés. Pero lo cierto es que, aunque es cierto que estos factores nos predisponen a ellas, cualquier persona va a poder desarrollarlas. De hecho, y esto es muy interesante, puedes ver aquí lo que hace el chico en los ojos. Pero bueno, todas estas preguntas son más que habituales sobre las miodesopsias. Me las han hecho tantas veces que he perdido la cuenta ya. Pero, ¿se te ocurre alguna otra? ¿Tienes más dudas sobre este problema ocular? ¿Algún consejo para quien vive con ello? Puedes contarme qué te ha parecido el vídeo y explicarme tus dudas y consejos en los comentarios de aquí abajo. No dudes en compartir tus comentarios y experiencias con la comunidad. Seguro que te lo agradecerán. Si te ha gustado y has aprendido con este vídeo, dale like y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan beneficiarse también de esta información. En el próximo vídeo hablaremos sobre cómo decidir entre gafas o lentillas de forma inteligente. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde.